¿Qué es el esfuerzo de México? El mundo de hoy reclama de nosotros acciones decididas que se traduzcan en mejoras en beneficios de los medios favorativos. Concluyo con una reflexión de Cintia Bacchini, Política de la Crisis de la Unidad. Somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad y juntos derribamos los poderosos muros de la justicia. La sala de computo cumple con la función de ser un espacio de acceso libre a recursos digitales para las actividades y tareas de los estudiantes de psicología, con un poco en atención a víctimas y psicología comunitaria y de otros programas de la universidad. Además de estos espacios, contaremos con una Cámara de Altecer y Laboratorio de Psicología, que estará lista en las próximas semanas y podrá complementar la formación de nuestros estudiantes. Me gustaría pasar a analizar el corte del listón simbólico e invitar a Rosy que nos acompañe para el corte del listón y la liberación de la placa. ¡Aplausos! 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 Dice, el equipamiento de este laboratorio de cómputo fue posible gracias a la generosidad de la Fundación Alberto Vallévez, a la que expresamos todo nuestro agradecimiento. la idea es que están conectados a los programas de particularmente para el tema de psicología creo que se pueden usar también para otros los estudiantes lo agradecen mucho los estudiantes en general está abierta durante el día para cuando no hay clases los que quieran venir y utilizar tenemos los pizarrones inteligentes pues aquí tenemos si alguien quiere oh un agradecimiento a la Fundación Alberto Galleres Rosy y a Daniela que nos acompañan por todo el apoyo, esto no sería posible sin el apoyo de ellos no nada más la sala de juicios orales y el laboratorio de computo que son las áreas más visibles pero en realidad todo el desarrollo de la licenciatura y la posibilidad de tener a todos los estudiantes becados que están con nosotros y que estoy seguro que van a hacer una gran diferencia en nuestro país, en áreas que son críticas para resolver los grandes problemas sociales que tenemos así que pues por nuestros estudiantes que hacen una diferencia por la Fundación que nos apoya por nuestros maestros que son gente de veras del primer nivel de los expertos más importantes en las diferentes áreas en México por nuestro consejo que pues aquí están siempre apoyando y ayudándonos a ser mejores y a tener una buena visión una buena planeación una buena rendición de cuentas pues por todos ustedes un brindis y pues ¡salud! 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 Gracias.